La gala es benéfica y todos los hoteles con los que hemos contactado se han volcado fabulosamente para venir aquí desde lejos, desde cerca, de todos lados, de toda la comarca y estamos muy contentos, muchas ganas de empezar y esperar que el público lo disfrute. El mérito siempre es del público que nos acompaña, pero en esta ocasión el atractivo se lo debemos a nuestra querida tradición popular, nuestra querida Jota. Y enhorabuena por el trabajo bien hecho que hacéis día a día pensando por esta enfermedad. Y bajar amor en mi ventana Dicía ser enredadera Y bajar amor en mi ventana 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 La Jota ha tenido mucha más coreografía Y también ha sido usada en películas y fiestas Hay muchas variedades modernas que también son representadas por numerosos grupos folclóricos. ¡Gracias!